¿Cómo se desarrolló la mañana en este primer día del confinamiento? Quinto día de confinamiento, estamos en Las Heras y San Martín, en la ciudad de Mendoza. De esta manera están los comercios. Algunos completamente cerrados, otros están atendiendo por la reja y otros están atendiendo de esta manera, con la modalidad take away. Por ejemplo, le vamos a preguntar, en tu caso, ¿cómo ha sido la atención en la mañana? Buen día. No hubo gente directamente, no sé si vendimos dos veces o en toda la mañana. Algunos comerciantes me decían que ha bajado el 70%, en tu caso, más todavía. Sí, muchísima más. Acá, por ejemplo, hay un retén policial, están parando absolutamente a todos. Por un lado, se pide el certificado único para circulación. Y por otro lado, también hay policías en la vereda que lo que están pidiendo es a la gente que circula, que muestre el DNI para si ver si coincide o no el número de DNI para poder circular. Este tipo de operaciones de ir de negocio en negocio. Si usted ya hizo la operación en forma digital, la tiene reservado, entonces puede pasar a llevarlo si el negocio hace ese tipo de operaciones. Sí, no, no, porque yo ahora pasé y pregunté si estaban atendiendo al público. Me dice, sí, estamos atendiendo. Bajo la modalidad, pase y lleve. Estaba gente esperando, le digo, no, estoy esperando para entrar, para que me atiendan. Por eso te pregunto, no, es el que venga y me coma una multa de algo por... Va a pasar. Va a pasar. Si llega ese caso, va a pasar. Tenga cuidado. Esto pasa en el centro. Se pide el DNI. Por otro lado, miren, acá tenemos un negocio que vende zapatos y zapatillas. La reja está exactamente a la mitad. Uno no puede ingresar, pero sí te pueden atender por la reja y podés comprar. Vamos a ir acá al lado. Hay, por ejemplo, una farmacia. La farmacia abierta, es esencial, corresponde. Pero luego tenemos tres casas seguidas de comercios que están totalmente cerradas y que han decidido directamente no abrir. Una casa de deportes, tenemos otra casa de deportes también y tenemos otra casa que es de ropa. Bueno, ya continúan tres casas más que también están cerradas y que tienen que ver con ropa. Esta es la situación en el centro. Hay un estricto control por parte de la policía, pero también de los preventores de capital. En el caso del estacionamiento medido, hoy está levantado. Hoy en día tranquilo. Estacionamiento medido, ¿hasta cuándo? Hasta que se cumplan los nueve días de cuarentena. Acá tenemos, por ejemplo, otro lugar de venta de café, de desayunos. Por ejemplo, ¿cómo se atiende? Solamente para llevar. Es solamente Takawai. Hay mucha gente. ¿Cuánto ha bajado la venta? Y de un 100% que nosotros vendíamos, estamos vendiendo esta semana un 40%. ¿Se puede sostener la situación? Y la verdad que nosotros también hace muy poco que abrimos, así que la verdad que nos fue muy para abajo. ¿La gente pasa? ¿Les preparan el cafecito? ¿No se puede ingresar más? No se puede ingresar. Solamente te dejo el café y te lo llevas. Yo veo mucho movimiento, eso sí. Veo mucho movimiento. Sí, vine a pedirme un cafecito. Sí, soy ese sí. El movimiento está muy malo en el centro. No pasa nada. Gente de paso que capaz que ha venido a hacer algún trámite, turno al médico, algún trámite bancario. Pero la verdad que esto está muy malo. Es difícil, lo entiendo, para las personas que viven de su trabajo a diario. Pero estamos en una pandemia muy cruel, muy dura. Me parece bien. Pero los negocios tendrían que estar abiertos, cerrados, bajo esta modalidad. Yo pienso que tendría que estar abiertos, pero bueno, seguir con el tema del DNI, que por número de documentos la gente saliera a comprar y todo eso, pero dar la posibilidad de que la gente pueda trabajar. Porque yo estoy en un rubro que también está muy afectado con este tema, así que me pongo en el lugar también de los dueños de los comercios, de los cafés, de los restaurantes, todo eso, que está totalmente todo parado. Y bueno, de esa manera también se perjudican los empleados y todo.